Y de ahí nos enlazamos ya directamente a lo que se vivió en Coacalco. Más allá, antes de entrar al desglose de las luchas y todo eso, lo que me pareció interesante fue el madrugue que realizaron. Estaba previsto que fuera el domingo, el día de ayer, perdón, el domingo 5 de abril, y esto se grabó antes. Tan fue así que muchos de los luchadores que estaban en el cartel original no se presentaron. Black Terry, que es uno de los ejemplos más notorios. Se realizó la grabación entre semana con la finalidad de que, como ya se había dado el comunicado por parte de la Comisión de Lucha Libre del Estado de México, que no se podían realizar eventos ni a puerta cerrada, la gente de TW de Tijuana y de Lucha Memes de aquí del Estado de México se vieron hábiles y lo hicieron entre semana para que si el domingo iba alguna autoridad a tratar de cerrar o de evitar que se realicara el evento, ahí se quedaron porque ya estaba grabado el evento. Sí, sí, sí. Yo creo que un buen esfuerzo de los luchadores, a pesar de que un sector de la población, de la sociedad, los tachara de que no hicieran este evento y otros estaban a favor, crea un parteaguas. O sea, rebeldemente hicieron una función de lucha libre que le salió bien, fue entretenida. Me gustó mucho que los referees subieran con tapabocas y con guantes, que de pronto el referee Chiquilín subiera con su gel antibacterial y que le pusiera a los luchadores. No, y es que también estaba limpiando las cosas. Ah, también, entre cada lucha. Entiendo que él tiene nociones de medicina y por eso ahí tuvo algunas medidas preventivas. Claro. Pues sí. Bueno, en ese sentido, pues sí, se agradece el espectáculo, como decíamos con WWE, pero pues muchas veces nos quejamos nosotros, ¿no?, de los comisionados, de las reglas, que no se cumplen, que no se llevan al pie del cañón y, bueno, ya se termina rompiendo. Entonces, pues sí, está bien, está mal. Al final entiendo la causa, que era una buena causa. Mira, yo lo primero que entiendo es, es como cualquier otro oficio, ¿no? Yo creo que la mayoría de aquí tenemos familiares que se dedican a oficios o en instituciones, por si tengo un hermano que trabaja en el UMSS y la realidad es que no se está realizando ninguna medida. ¿Estás incómodo en la silla o ya te vas? No, si me van a estar molestando a la silla, mejor me requiero. Ah, no, pues también. Va a entrevistar a Ocagón ahorita. Como no estás en la arena naucalpa, no te sientes cómodo. Yo sé que la silla, como está en buen estado, te genera incomodidad de que estás acostumbrado a los tambores. Voy en este momento a entrevistar a Ocagón para traer la información de Viva Voz. Eso. Y vuelvo. Despedimos al Moreno, tiene ahí otras actividades que realizar. Nos acompaña un momento. Agradecemos su asistencia. Como les comentaba, yo creo que más allá del tema de las luchas y todo eso, entender que es un oficio, un oficio profesional, en el cual, pues, la... Es el dinero, no es otro tema. O sea, la verdad, lo que se busca es ingresos, ¿no? Y muchos de los luchadores abiertamente lo han dicho. Pues, yo necesito empezar a moverme. Yo sigo mucho, y es uno de los luchadores que, desde mi punto de vista, es muy sincero, en el caso de Demus, ¿no? Demus se dedica a la crianza de perros, y lo que ha tenido, lo que ha realizado durante mucho tiempo, pues, se dedica a vender a estos animales, obviamente con todas las licencias que se deben de adquirir, y realiza de esta manera. Y él dice, hoy me tengo que deshacer de un cachorro. La semana lo publicó, y le digo, tengo que deshacerlo de un cachorro porque mi ingreso es la lucha libre. No hay... Él es muy solicitado en Canadá y Estados Unidos. No estoy viajando, no puedo hacer esto, entonces necesito forzosamente sus ingresos. Claro. Y entonces, partiendo desde ahí, lo que comentas... Corrigieras la toma. De que no se haya hecho caso al tema de la... Sí, del comunicado que realizó la comisión. Para que cerraras la toma. Yo creo que lo que tendría que hacer directamente es ver el estatus de los luchadores. O sea, es una comisión... Ah, no, pues ya llegó. ...regulatoria, de alguna manera, pero la realidad es que no tiene ninguna contribución hacia los luchadores. O sea, estamos claros, si queremos tocar el tema realmente a fondo es ¿para qué sirve la comisión realmente? Hemos visto que suben luchadores en mal estado y hay luchadores que no deben hacer cambio del equipo. Cambio. ¿Qué pasó, muchachos? Recortando la lucha sale con el número 17, el More Mosquera. ¿Quién entra con el número 20? El Rodri Pony. Soy como el cubo. Soto. El medio de la lucha nos debemos unir en todos los sentidos. Luchadores, promotores, medios y mucha gente que está inmersa, los vendedores de máscaras. Imagínate, todas esas familias, no solamente de este deporte, los deportivos están cerrados hoy, ningún deporte se puede practicar en teoría. Entonces, al final, ¿cuántas familias mexicanas no están teniendo ingresos de lo que cotidianamente era su punto de trabajo? Inclusive los luchadores en redes sociales empezaron a hacer rifas de productos, algunas subastas, porque evidentemente les está pegando. No es nada sencillo que vivas de un momento a otro de la lucha libre y que te la quiten nada más porque, bueno, nada más porque sí, sabemos el meollo del asunto, pero sí es muy complicado. Me parece que esa idea no es mala, pero sí tendrá que ser un poquito mejor aterrizada, ¿no? En el sentido de que apoyaste a unos y otros se van a quedar bueno y nosotros que habrá que darle como que continuidad si es que se puede, ojalá que se pueda generar. Inclusive hablábamos con Jerry Carago y la semana pasada que vino aquí con nosotros y nos decía pues vamos a organizar algo muchachos y claro, con todo gusto se podría hacer, pero pues también uno no tiene como tal los medios monetarios para echar mano, pero sí creo que es una de las opciones. A mí me gustó la idea, la verdad. Mira, es una idea tal cual tomada en diferentes países. En Estados Unidos ya se habían revisado dos o tres eventos en Inglaterra también, o sea, al final para eso sirven las redes, ¿no? O sea, las redes sí es la ventaja que tienes de enlazar a tanta gente que pueda ayudar. Yo veía gente de Tijuana cooperando, gente de Durango igual aportando, al final y es un evento que se realizó en el Estado de México. O sea, las redes te dan esa facilidad, la plataforma que utilizaron, igual es en ese mismo sentido, ¿no? Entonces, yo lo que veo es eso, si la finalidad se cumple, que es ayudar al luchador, así sean ahorita 19 luchadores, 18 los que participaron, pues adelante, o sea, entre más gente se puede y más eventos se puedan realizar, adelante. Yo creo que aquí habemos cuatro proyectos que apoyamos desde la lucha libre, porque si nos vamos a la parte económica, yo creo que ninguno de nosotros es así como que diga guau, lo hago por... Ya, Linares le pide a su mamá. Ahí está, hasta el propio Diego anda poniendo su grande. Pues sí, totalmente de acuerdo. Oye, pero era lo que decían del fin de semana de WrestleMania, ¿no? Que WWE, más allá de que iba a ganar en el pago por evento, buscó dar entretenimiento en una época en donde no hay absolutamente nada y la gente terminó por responder porque inclusive entre nosotros estábamos viendo y cómo la hacemos para verla y eso y aquello. Porque te interesaba, porque de verdad no había otra cosa, era lo único. Inclusive, y a título personal ya se los digo, yo estaba esperando el sábado y domingo para ver, porque no había visto nada de deportes todas estas semanas y pues estaba la lucha libre y es algo que terminó siendo también un aliciente para los aficionados y hasta para la gente que no le gusta tanto WWE, volteaba a ver WrestleMania porque no había otra cosa. Son cuestiones que no van, lo importante es el beneficio que estás ocasionando y para todos, ¿no? y como tú lo dices, el principal es también para la gente que a lo mejor no donó ni un peso y estuvo diciendo que por qué hacían eso y eso, pero al final le generaron dos o tres horas de diversión. y aparte, bueno, como dices, Toxin lo expresó, si los detractores, si necesitamos una sanción, no importa, pero yo creo que van a quedar como un par de aguas, se animaron, había buen ánimo, sacaron buenas luchas, sale un par de luchadores, como se llama Moria y su compañero salieron, cobre, exacto, salieron saludando al aire, se aventó un mortal Draco hacia afuera. Ese ya lo tiene muy bien hecho, ¿no? No, y a pesar del tonelaje mortal, bien hecho. Yo admiro esa valentía en esos luchadores, de los referees, de todos los que, la gente donó, la gente estaba ahí y por dos días, por unas horas, con Grosselemania y con Chairoville, se nos olvidó un poquito el coronavirus, ¿no? Ahora, ¿qué tan lejano está que a lo mejor en otras arenas se puede hacer esto? No sé, en la López Mateos, en la Naucalpan, en la propia Naucalpan, no es una mala idea, pero reitero, ¿qué tan lejano está de que hablen con la comisión? Yo creo que son dos factores, ¿no? El principal, como todo en la vida, es actitud, o sea, depende mucho de abrir y decir, yo recuerdo y ustedes lo mencionaron en el programa pasado, cuando fue lo de la arena Naucalpan, los directivos de la arena Naucalpan, la familia Moreno, les dijo, ¿saben qué? No hay ingresos, no hay nada, si lo quieren hacer, adelante, si no, no pasa nada. Y los luchadores, como una actitud, dijeron, va, estamos aquí, lo hacemos. Igual se grabó para diferentes plataformas, sin monetizar, como se realizó este fin de semana, directamente en un en vivo, pero al final son ideas probadas que sí te dan resultados. La parte que a mí me deja con un sabor agridulce es la parte del propio gremio. yo de los que no soy yo la parte contable del evento, debe ser Daniel Edesma, el promotor de Lucha Memes, donde él tiene contabilizado qué luchadores se aportaron. De los que yo traigo aquí en el radar es Garza, es su primo Carrillo, creo que también el otro chico que está allá en Estados Unidos, Raúl Mendoza, Raúl Rosa, y por ahí otro luchador más. Yo esperaba más apoyo y también a comandear ayer. Yo esperaba más apoyo del propio gremio, o sea, decir, me queda claro que todos tenemos una familia, que todos tenemos gastos, pero hay economías y economías, no es lo mismo una persona que está directamente en constante trabajo, un rush, un elapar, diferentes luchadores top, Dr. Wagner, que de alguna manera tienen para solidar, tienen negocios, como la arena campeona y el gimnasio que tiene Dr. Wagner, me imaginaba algo así, no digo que tenía la obligación, yo me imaginaba que el gremio era un poco más sólido para ese sentido. Y más por lo que dices, a lo mejor no aportas, pero no seas detractor, o sea, no digas, quédate en tu casa, ¿por qué hacen eso? O sea, en una función que hasta había sol, o sea, ¿qué problema puede haber? También hay la otra parte, estaba escuchando unas declaraciones hace rato del Hijo del Santo, que es una de las máximas leyendas en la actualidad, y decía todo lo contrario, de que si a él le llegaba la invitación para un evento de esta magnitud a puerta cerrada, que él no lo aceptaría, primero por el hecho de que no es lo mismo luchar sin gente, y segundo por la contingencia que se está viviendo, y bueno, en eso voy de acuerdo, no puedes tener tus razones, como por ejemplo hoy teníamos una entrevista con Demasiado y nos terminó cancelando por esa situación, por el miedo, pero al final lo que dice Ricardo, el hecho de apoyar no te quita nada, el Hijo del Santo es uno de los luchadores que más económicamente genera y puede apoyar, es de todo sabido, entonces puede apoyar desde otra trinchera alemán, al gremio, yo me quedo con eso, es como por decir ahorita en el programa que realizamos y nos podrán ver a lo mejor no con Susana a distancia establecida, pero tomamos medidas precautorias, para pasar el canal que toman la temperatura, lavado de manos, y infinidad de cosas, porque además tenemos familias que queremos cuidar, pero yo me quedo con esa parte, es un nivel de irreal al final, porque es una recomendación, no hay un mandato que te prohíba como tal, sino las autoridades estarían aquí, todo eso se hace, como en otros estados, ellos tomaron las medidas precautorias, el referee estaba limpiando las cuerdas, la luna, llevaba, ahí de repente se le dio un atomizador porque lo estaba realizando, o sea, qué bueno, qué bueno que se realiza, yo me quedo más con esa parte, independientemente del nivel luchístico, por decir, yo a alguien que he venido siguiendo y la he mencionado desde nuestro proyecto, es a Cajastari, Aades en AAA, es una chica que viene en verdad la viene rompiendo, no va a tardar mucho esta joven en dar ese salto, ayer se unió a Diosa Quetzal, las Divine, y la verdad lució bien, obviamente Quetzal ya está mejorando, contra hombres me parece, ya está mejorando, me quedo por decir también con el duelo que trae Aades con Ricky Martin, es un duelo donde ellos ya pusieron un sello característico, así como lo comentabas que hay luchadores insignias, ellos ya en todo el enfrentamiento que tienen se meten unas cachetadas y unos patadones, o sea, ya hay algo calientito, me da gusto que retomen esa realidad porque tanto Ares como Ricky Martin son figuras internacionales y no tienen el mismo peso en el país, yo en una entrevista lo platicábamos con Ricky Martin, ¿no? es más famoso Ricky Martin en Japón que aquí, que aquí, sí, le decíamos cuando lo presentaron como exitoso junto a Super Crazy, le decíamos qué representa para la persona tener un reconocimiento en Japón y no en tu país, y decía diferentes factores desde el vampiro, toda la parte de AAA y todo eso, y hasta decía a lo mejor mi tipo de lucha no era el momento para presentarla de esa manera, hoy Daga se me figura mucho a él en el desenvolvimiento, en el desempeño, pero hoy Daga tiene la fortuna de todo este este marco que es en las redes sociales, pero que inclusive Daga no ha podido esperar como se esperaba, o sea, se ha quedado en un luchador todavía promesa y me encanta lo que hace Daga, pero la gente no está acostumbrada justamente a ese tipo de escenarios, a ese tipo de luchadores un poquito diferentes a lo que hay en México y entonces como que les termina acosando, a Ricky Marvin inclusive tuvo que llegar a enmascararse en triple A, fue el primer bengala porque no le quedó de otra y es de las cosas que uno dice, bueno, pues si son grandes luchadores, pero desafortunadamente el público no está como tan familiarizado con su estilo de lucha y termina siendo contraproducente para el propio luchador que tiene que hacer este tipo de cosas. Sí, la verdad es que pues este tema de los luchadores que pues no son reconocidos en México no solo pasa con Ricky Marvin, ha pasado en toda la historia de la lucha libre mexicana, incluso en el tema de Mil Máscaras que él dice que es más adorado en Japón que en nuestro propio país, pero bueno, al final son estilos de lucha y más en la lucha libre actual que pues muchos quieren ver esa revolución, lo que hablábamos en la primera parte del programa, lo que están haciendo, no sé, Penta y Fénix en Estados Unidos, ese tipo de lucha que pues no es para todo el tipo de público que va a las arenas de nuestro país. No, yo creo que al final es entenderlo, para todo tipo de público hay un segmento de luchadores, un tipo de empresa, un tipo de empresa y además al final son complementarios, yo en su momento se los decía, yo soy de las personas que no veo a AAA contra el Consejo, yo los veo muy complementarios, a la gente que le gusta el ras de lona, la seriedad, la misma seguridad, hablando de públicos, DTU en Pachuca en Hidago lo llena, pero lo llevas a otro lado de la República Mexicana y no va a nadie, que nada de gente, ellos son de ahí, también hay ciertos factores que suman, pero la gente de ahí pues bueno ya se... Y dan muy buenos espectáculos, se educó en ese tipo de luchos. Hay muy buenos jóvenes, los Panthers, estos hermanos, también la arena Ray Bucanelli. Pues el que decía Raúl Mendoza con DTU era tribal, después llegó aquí a la Ciudad de México, empezó ahí a hacer sus ondas y ahora ve dónde está, no es una figura en WWE, pero pues es algo, pero camuflaje, hay varios. En el caso de, nos platicaba una vez Pirata Morgan que le decía a Joe Lidre, oye, mi hijo, tú tienes argumentos, tú sabes de llaveo contra llaveo, por qué te metes en la lucha extrema y Joe Lidre le dijo pues es que de la otra forma no me llegaban los contratos, no me llegaban las funciones y en la lucha extrema yo encontré mi hábitat natural y bueno. Al final, cuando fue el tema del cuervo de Puerto Rico, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Tony Salazar y fue en esa semana el problema que fue lo de físico-constructivismo de Organizar el Consejo de la Lucha Libre y él decía yo no sé cómo Ángel y Demonio llegó a ese tipo de lucha, no lo necesitaba, era muy bueno, era muy bueno llaveando, era muy bueno en todo, él podría fácil estar aquí como profesor de la Arena México, yo no sé en qué momento le gustó ese, lo dijo con otras palabras, que por qué le gustaba ese tipo de lucha pero que no entendía y lo que dice Diego, el mismo Shocker lo decía, hoy por qué bailo, por qué ya no llave, para mí mejor eso, le prende a la gente que yo me mueva un poquito, ya con eso tengo, bailo tres veces al día y en cambio lucho una vez, o sea, me es más práctico hasta para mí hacer lo que el público. Se llama el acostumbrado al público, o sea, ya no hay público, uno ve una lucha de llave o de vuelo, una muy buena lucha y la gente a lo mejor no lo sigue igual, pero hace L.A. Park un detalle con el referee que bailan, que sea un tope del referee y eso lo festeja más el público. Más bien, ¿sabes qué pasó? Que el público ya no va a las funciones. El buen público, digamos, ya no va, ya hay público nuevo. El viernes, y lo han dicho, el viernes es una mega cantinota la arena México y van saliendo de la chamba y van los de la escuela antes de ir a la fiesta y bla, bla, bla. Que van a cotorrear y a... No sé, yo ya tiene unos tres, cuatro meses que no vea la arena México. No sé si exista todavía la porra de Tacuba, mi pueblo. Creo que ya no las dejé. Y era, pero típica la porra de Tacuba y ya no sé si exista hoy día. La que se ponía a un lado de la pasarela de los rudos también ya no existe. Entonces, la gente ya no fue recurrentemente y entonces ya es un público nuevo y entonces lo que presenten así sea lo mismo, pues va público nuevo. entonces se termina sorprendiendo de lo que hace luchado. Y con cualquier cosa que haga la función sale el que monito y la gente feliz, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hoy que monito en redes sociales es el boom. Entonces tú vas sin saber de lucha libre, pero ves al que monito y con eso, ya con eso te prendiste. Ni siquiera necesita moverse, a lo mejor el que monito. Ya el público es mainstream, ¿no? Lo que le llaman. O sea, no hace la lucha, ah, estuvo que monito, ah, aunque a pesar de que no haya habido una muy buena lucha. No, 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 no van a la lucha. Van al pose de decir que estuvieron ahí, que ya fueron a la Arena México y nada más. La última vez que fue a la Arena Coliseo, perdón, estaban los hermanos Chávez que en la México no los quiere nadie. Bueno, en la Coliseo ese sábado fue el boom. O sea, porque era público nuevo, las damas, ah, no, pues están galadas, están rostros, entonces, pues vámonos, ¿no? Eso es lo que hoy amuestra la lucha libre. Bueno, porque no salía recortando la lucha y no veía a nadie. Y no veía a nadie. Ya los estamos instruyendo. tiembla Niebla Roja y Ángel de Oro. Están dos galanazos. El inés del cuerpo que se carga. yo por... Hablando de esas situaciones, del público nuevo y todo, en el aniversario pasó con Microman, le bastó un lance desde arriba de la pasarela para que eso valiera el boleto del aniversario. Obviamente, pues también las demás luchas, pero la gente con un simple lance, un simple movimiento, hablando de la par con la lanza que luego le hacía Rush o ahora los nuevos rivales, con eso le basta al público para irse a sus casas felices. En la Arena México había un señor que siempre estaba en primera fila que tocaba una campana. Sí. No sé si ya fue el señor. Ya de Guantanero. Pero, como él había muchísimos que iban en primera fila y después ya no aparecieron más. Es decir, también como que ya no fue una costumbre para ellos y la lucha libre. Ya no hay ese público bueno. Sí. Yo creo que sí, en menor medida, en menor medida obvio, pero son diferentes factores. O sea, la economía, el que se presente un programa repetitivo. Yo, yo por decir, soy de la gente que sí le gusta el consejo por el tema de, aunque sean los mismos, siempre hay algo, algo diferente. Fíjate que es un buen producto. Tienen mucha escuela. Es un buen producto el consejo. Pero creo yo que se están quedando a la mitad. O sea, tienen excelentes luchadores desde la primera, la preliminar, la de regalo a veces, la estrella y en el gimnasio con cualquiera de ese roster hacen un muy buen trabajo. Pasaba con la porra de los guerreros. La porra de los guerreros era de cada viernes ir a apoyar a los guerreros. Esos mismos son los que van a la arena San Juan Pantitlán. Ellos notan la diferencia, notan la diferencia de una calidad de lucha que se dan arriba del ring, que se brindan y cuando van a la arena México es una muy buena lucha con el taco light. Como cuando vas con los tacos y está muy, muy, muy limpiecito y como que te hace falta un poquito así de grasita y van a la Pantitlán, van a la mesa y dicen este sí es un buen taco. ¿No? O sea, yo he tenido esa plática con esas personas y eso es lo que expresan. ¿Te acuerdas de la porra esta que se vestían como de cerditos? No recuerdo su nombre. Que lo sacaron una vez de la arena México o de la Coliseo. Ya no permiten eso, ¿no? Ajá. Tengo que investigar porque creo que ya no permiten ni que mienten la madre. ¿Cómo se llaman? Los marranos, algo así, no recuerdo. Yo creo que también estaban en la arena Puebla, Pues acá lo han dicho por lo que dice la fomentar madres, el consejo los vetó. Sí. Bueno, aquí no ha vetado el consejo. No quiere hacer una investigación, pero parece que no hay porras. Ya no puedes tú expresar lo que... Bueno, pero Chabelo es Chabelo. Sí, sí. Bueno, es que también son épocas diferentes, ¿no? En cuanto a la lucha libre. Hoy en día el aficionado puede ver lucha libre en YouTube, en la tele, en cualquier aplicación. En esas épocas donde había aficionados románticos de la lucha libre, por decirlo de alguna forma, solo era en el consejo los capitalinos, en el consejo, en la Coliseo, en la arena México, los que tenían la oportunidad de ir a las quedas de AAA. Y esos románticos son los que siguen buscando la buena lucha ahora en YouTube. Sí. Porque dicen, ah, mira, aquí se va a presentar, aquí, bueno, no van a otros estados de la República, pero dicen, mira, aquí hay un solar negro, ¿no? O algo así. O, no sé, o alguna lucha que les agrade. Y encuentran buena lucha en el YouTube. Y también, antes era mayor la exigencia por parte de los directivos de las empresas. Yo, no me tocó verlo, pero platican la lucha del CUAS en la arena México, que era cuando ya todos los aficionados estaban saliendo de la arena. El desempanse. Los que, pues, no estaban programados en el cartel tenían una lucha y muchas veces hacían que la gente se regresara y así ganaban su lugar, su posicionamiento en la empresa mexicana de lucha libre. Hoy se han perdido ese tipo de situaciones y de tradiciones. Y otros tantos les dieron la oportunidad como a Drone, que ya vimos en qué terminó y entonces son... ¿En qué terminó Drone? Y otros... ¿En coca y hielo? ¿Quién sabe? Pero... Les dan la oportunidad, los presentan, se hacen campeones y a la siguiente semana ya no los programan. Y entonces se pierde una... Con los Chávez, ¿no? Perdió primero la máscara Ángel de Plata. Bueno, Niebla Roja. Niebla Roja, después Ángel de Oro y la gente dijo, no, pues ya. ¿Qué era para lo que los iban a ocupar? Y no, se fueron los ingobernables y ellos fueron los que, no sé si llenaron el hueco, pero al final del día generan todavía ahí cierto morbo para con la gente porque son los que nadie quiere, son los que odian. Sí, son técnicos. Pero les chiflan las mujeres. Y ese es el otro lado. Entonces, a lo mejor también es cuestión de organizar ideas en cuanto a programación y saberlos llevar, ¿no? Decir, bueno, estos dos chavos, porque son buenos, o sea, los chavos son buenos. Más el Ángel de Oro. A mí me gusta más el desarrollo en el ring del Ángel de Oro que lo de Niebla Roja, pero el otro tampoco de Centona. La bronca es que no los han sabido todavía como catapultar o llevar a un puesto estelar en donde ellos puedan también ocupar un hueco de esos estelares en la Arena México porque no tienen más, no tienen más de donde chaman. Hablando de esa visualización de los luchadores y todo, también sí, importa mucho el carisma, el imán que tenga con el público, pero esa parte de tener el apoyo por parte de los directivos y ahí está el ejemplo de la parca, que en paz descanse. La momia no pasaba nada, le dieron el personaje de la parca y hasta dónde llegó, ¿no? Y se tienen que preocupar porque el otro día estaba ahí chismoso viendo ahí biografías de luchadores y Carístico ya se les está haciendo viejo. Carístico ya le está pegando a los 40 años y ya no va a ser lo mismo que hace unos años. Sí, pero ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, hay que empezar a sacar de otros lados porque si no, todo va a quedar en el bonito recuerdo de Místico Carístico. pues se querían empujar a Diamante, Príncipe Diamante, que después ya lo cambiaron a Diamond y con todo esto de la pandemia, pues ya la gente se fue olvidando un poco. Pero eso empezó mal, Edgar, porque fue la copia o decían, ¿no? Se parece mucho al santo. Sí. Entonces, desde ahí, en lugar de ponerlo en el ojo del huracán en un buen sentido, fue todo lo contrario. Al chavo, al chavo, ¿no? Yo creo que a veces también se busca eso. Y se acuerdo nomás de eso. Pero se busca también a veces eso. O sea, ya lo volteé hasta ver, ah, y es que en el consejo ha habido proyectos fallidos. Está lo de Magnus que también querían que fuera el nuevo místico. ¿Y Magnus? ¿Quién se volvió? En Estados Unidos. En Estados Unidos, ya nos dijiste, pero yo ni sabía. Varios luchadores que ya están ahí, que les dan opción de estar ahí y después ya no saben. Máscara Púrpura que también en su momento fue ahí. Es que llegar al Consejo Mundial de Lucha Libre y guardando las distancias no vayamos a... porque luego se enojan. Es como llegar a la primera división. Es como llegar a la primera división del fútbol y tienes que defender tu lugar. No puedes echarte a la maca. O sea, estás en los cuernos de la luna. Es tan complejo. Las estrellas lo dicen, ¿no? Lo difícil no es llegar. Fuerza Guerrera, ahora que en este año que se retira, lo comentaba, decía, es que todo es difícil llegar. Ya estás aquí y volteas y dices, no, pues estos nadie te van a dejar. Nadie va a dejar. Te van a quitar. Entonces es batallar, batallar diario. o sea, yo lo veo y es algo que le reconozco mucho por decir de esta nueva mentalidad a Dragon Lee, al propio Rush, a Fenix, a Daga, esa generación también que tiene el chip puesto en... Sigo entrenando, sigo entrenando. No me puedo dar un día de descanso porque viene alguien más de atrás y me tumba. Está esa situación de que los mismos compañeros, o sea, hay una competencia leal y desleal también. Como todo. Pero por ejemplo el caso de Herodes que no fueron los compañeros sino los mismos programadores que dijeron no, la otra no te programaron. Entonces él tuvo que salir y ahorita es un luchadorazo, o sea, está al nivel internacional como luchador de cualquiera. que dicen ahora del aburrimiento en la semana había una lucha de Herodes contra... Bueno, estaba con los traumas enfrente de Rush, Marco Corleone y la sombra, ya la sombra sin máscara y se metió unos garrotazos con la sombra y él en la entrevista dice, no, yo si alguna lucha yo quiero que se vuelva a dar es con él porque nos digo. Sí, yo, yo, no es porque sea mi cuate pero Herodes me cae. Muy bien, y es un gran luchador. Yo creo que los cuatro coincidimos en que tiene talento, echa un relajo, tiene un buen personaje y a veces son otros... Y está en el gimnasio, está preparándose constantemente. Yo creo que son otros factores también, ¿no? Incluso da clases ya de lucha libre y pues bueno, hablando del caso de Rush, le costó mucho trabajo, Rush tuvo que cambiar su personaje, la gente no lo quería de técnico, tuvo que pasarse... Nunca fue rudo. Bueno, nunca fue rudo, era técnico pero ese era el gusto que había o la moría porque de técnico la gente le sirvaba. Yo recuerdo de otra ya porque ya se puede Exxon entrevistar a Octagon y el tema de que yo le decía mira, este cuate trae algo como que va a pegar porque es muy común que un técnico lo fastidien porque la gente lo fastidiaba, pasaba y le aventaba cerveza, el bote, lo que pasa es que al principio lo quisieron proyectar a como de lugar. Y la gente eso lo rechaza mucho. O sea, la gente dice, no, este es, este va a ser estrella y eso la gente no sabe, no sé por qué pero lo rechaza mucho y a partir de ahí Rush no tuvo como que el apoyo público lo abucheaba, no lo querían y después ya se fue ganando. pero eso al final lo alimentó, el personaje fue alimentado de ese odio digamos, de ese odio natural que surgió y lo tomó y la gente de programación también, por decir, recuerdo muy bien que el grupo antes les puso el nombre son insoportables, son ingobernables ustedes y de ahí nace el concepto y de ahí se quedan con el álbum y que a los tres les pasó lo mismo en ese entonces a la máscara a la sombra y a Rush porque a la sombra no lo querían porque todo le regalaban segundo porque ya había ganado la máscara del felino la del olímpico la del volador a la máscara no le perdonan la de Averno o sea, no se la perdonaron jamás entonces la gente los empezó a buchar no los quería yo recordaba a mí la sombra y no porque ahora está en WWE a mí siempre me gustó el estilo de la sombra yo le decía a Diego es que hace ver las cosas tan fáciles como si todos lo podíamos hacer pero no y entonces de ahí empezaron a agarrar como que ese audio la gente programación entendió en ese entonces y los mismos luchadores cuál era el camino para ellos y terminó siendo un éxito a tal grado que en los últimos años en la era moderna del Consejo Mundial de Lucha Libre esa es la mejor facción que han tenido sin gobernables y la facción más reconocible ahorita por decir yo creo y volviendo y tomando estos tres luchadores un tema importante va a ser el de sin cara ahora cinta de oro es un personaje que si bien era reconocido y muchas veces hasta había hecho buenas químicas en otros deportes recordamos lo que hizo con Raúl Jiménez de la máscara al final eso ha generado que el público ahora con este tema de que tomó el nombre que no le pertenecía se aprovechó de una palabra y ahora la gente quién sabe cómo lo vaya a tomar ahorita estoy viendo una cartelera que se va a presentar a puerta cerrada el domingo 19 de abril va a estar pagano y se va a presentar aquí lo manejan como un ex-ww sin cara presentando su nuevo personaje cinta de oro cinta de oro contra aéreo el cuate que perdió con 3º y el tercero y el hijo del impostor este hijo del impostor vino a la venana para no recordar ustedes que narraron muy bueno este chico este año para mí debe de dar su año debe de dar un buen impacto pero lo demás que ha estado de manera local el hijo del impostor en Juárez y en Estados Unidos lo he seguido desde Juárez desde que vino para acá y si he tenido muchas ideas obviamente insisto si no vienes a la Ciudad de México si no trabajas para AAA o no trabajas para el Consejo no tienes la proyección ahora ya un poquito más ¿no? la realidad es esa si puedes contar donde quieras pero si no te presentas en estas empresas no tienes la proyección debida porque casi todos vienen aquí en su caso por si tomamos de este cartel pagano cuando vino a trabajar con Luis Chambenes y con todas estas promotoras de acá fue cuando tuvo el impacto contra Nicho recordarán esa rivalidad que tuvo con Nicho cuando pierde la cabina es cuando se le da el cuando se empezó a dar a conocer entonces este joven del hijo del impostor y el Drago son muy buenos en su momento alguien los comparaba con Canis y con Dragon Rain y yo le decía es que estos tienen algo más de técnica son igual de espectaculares pero la parte de llaveo la tienen más cimentada que es la o son la tercera generación del cobarde ¿no? platicando esto de cinta de oro él argumenta que él es fan desde chiquito de cinta de oro ¿no? y que por eso adoptó ese nombre ¿qué tan válido es por ejemplo que alguien sea yo soy del santo y no me dejan agarrar el nombre yo soy hijo de Rafael Maya y tiene un nombre que es este bueno Rafael May ¿qué tan válido es que un referee diga ah Dios es mi ídolo yo voy a registrar el nombre y voy a ser Rafael Maya yo creo que aquí son dos yo creo que la gente lo iba a registrar así como está rechando así exacto es decir la otra vez decían ¿no? y si alguien ocupa el nombre de la tijera porque no la hemos registrado sí adelante o sea es mi error porque sé lo que tengo que hacer aunque ustedes por YouTube por YouTube ya tienen un Creative Commons ya tienen una para lo que voy o sea si alguien quiere censar no sé playeras tazas lo puede hacer y lo come el mandado ahí tenemos algo pendiente pero al final al final es la parte ética la que te rige ¿no? por decir si tú puedes admirar a tu papá y no te has puesto el mallita el guanquita ¿por qué? porque dices en primera no es una actividad que yo realice en segunda hay una parte ética que me dice yo quiero ser Edgar ¿no? en el caso de Rodrigo en el caso de Diego son muy buenos comentaristas y no por eso copian porque admiraran al perro Bermúdez o al Mago Sartén y nada de eso o sea ellos han puesto un sello ¿no? tienes una frase muy bien hecha este Rodrigo de cuando algo es espectacular y le pones cuatro adjetivos ahí y había otro luchador con el Junior entonces dices ¿cómo? igual era como modificar nada más algo el nombre y mantener la misma esencia porque lo que hizo inclusive me parece que lo termina dejando mal parado como profesional que es de la lucha libre y hasta como ser humano a lo mejor en el sentido de que termina siendo algo indebido y la gente la gente yo no creo que la gente lo vaya a agarrar y en su momento el que había sucedido con lo de místico porque él era místico de Juárez que al final tampoco para mí era que lo había que el consejo dijo ay quítale el nombre son cosas cuasísticas porque te puedo asegurar que la gente del consejo lo que yo no quiero es un problema legal no se habían detectado que había un místico allá y después él no me lo están usurpando no va por ahí y ahora él sí sabe que había un cuate luchando cinta de oro si era fan sabía que había un hijo así que el cuate en la televisora se lo tuvo que quitar la máscara y si es su hijo natural el chavo rentaba el nombre pero él platicaba alguna ocasión que ese trato nada más había sido de palabra por eso cinta de oro como tal lo tomó es que puede haber modificado medianamente el nombre y la indumentaria porque esa sí está registrada por WWE pero que se siguiera viendo con la misma una estampa parecida tenía una de los luchadores que tenía para agarrar de todo el repertorio fue único fue místico fue sin cara o sea armas con eso un buen nombre si en su momento este ya perdió la máscara no se puso místico 2.0 místesis 2.0 entonces al final tienes opciones para agarrar y los tatuajes son también parte del indumentario y la gente lo identifica que es lo más importante porque ya saben quién es lo que hizo llenar las botas en ese entonces no porque místico y diacarístico hubiese hecho una historia impresionante en WWE pero dejar que se olvidara justamente lo que él había hecho para darle un giro al personaje fue muy bueno y saben otra cosa en toda esta situación es muy inteligente ¿por qué? porque hizo esta asociación con Pagano en el sentido de que Pagano es un hombre identificado en la lucha libre de nuestro país y entonces pues lo va a secundar como que lo va a ir llevando de la mano pero ojo el propio Pagano dijo que había estado mal lo que hizo nada más hasta él mismo creo que todos estamos de acuerdo hasta Pagano pues al final las formas no eran las correctas a lo mejor pudo haber hablado con el muchacho llegar a un acuerdo porque el mismo muchacho dijo bueno pues yo ya no me voy a enmascarar yo sin máscaras ahorita como Steve si él estaba rentando el nombre ¿por qué no? Steve Juárez ¿no? Juárez Steve Juárez si él estaba rentando el nombre ¿por qué no? sí quiero ser sí y ya llegar a un tema que surgió importante en la semana fue la parte de Deportes Unidos en México la parte donde Club América Club Guadalajara de fútbol este Sociales Rojos del México Triple A y Triple A la Fórmula 1 en México varios organismos o varios deportes se unieron para lanzar como el tema ¿no? Quédate en casa Quédate en casa y apóyanos y la mejor manera de seguir luchando pues es permanecer en casa y tomar las medidas precautorias para todos aquellos que necesitamos seguir saliendo o laburando sí lo que más se puedan quedar en casa es recomendable que se queden nosotros tenemos que salir ya tenemos que regresar a casa yo por ejemplo mañana tengo citas médicas con mi padre y hay la necesidad de salir con algo médico pues precaución lavarse las manos no tocarse la cara todas esas situaciones pues hay que cuidarnos porque viene la curva estamos en el punto en que nos vamos para arriba o nos mantenemos así ya hay un grupo un sector de la sociedad que ya pasó esa curva que ya está sanada y que ya es inmune entonces por selección natural que crezcan esos que ya no se pueden infectar y que nos sigamos manteniendo como hasta ahora pero bien la unión al final del día porque pues bueno en este país no sé si te lo dice tu papá si te lo dice tu hermana hasta te molestas que te metes conmigo pero si te lo dice una persona que ves en la televisión lamentablemente es así en nuestro país pero le haces más caso pasó con el presidente o sea primero dijo no, no hay bronca hay que salir y todo lo de esto de los lo malinterpretaron era de que se abrazaran dos periodistas que estaban en broncas y después ya dijo ya quédense en su casa pero hasta que no se los dijo pues Gatell ahora sí mucha gente se lo está haciendo le está haciendo caso nosotros no pero mucha gente sí y ya nada más por último vayan a ver una muy buena entrevista que le realizó Rodrigo y Diego a Madriga a Rodríguez la viuda de Mister Niebla la famosa Josefina en la lucha libre muy buena la verdad da muchos temas desde cómo se conocieron y nos cuenta prácticamente cuál era el evento estelar para este año del Consejo Mundial de Lucha Libre y si comentan el video ella misma les va a contestar les está respondiendo está contestando a todos esa entrevista nos hizo ganar el Pulitzer de la lucha libre prácticamente vamos a hacer los entrevistadores oficiales de la tijera eso no está fuera ya lo estamos pensando muy seriamente nada más que tenemos un problema un pequeñito problema que cumplir que es el tema de las tías ahora que conozcan a las tías que son prácticamente las dueñas de la tijera deben de tener mucho cuidado pues bueno estamos llegando ya a la parte final de recortando la lucha y pues no sé algo más que quieran agregar las redes sociales ¿quién quiere empezar? ¿quién quiere empezar? en YouTube la parte de Facebook Twitter tenemos la tijera lucha libre ahí nos pueden seguir la verdad para nosotros es muy importante seguir teniendo reproducciones porque es la manera sobre todo en YouTube que monetizamos y que podemos seguir generando contenido porque estos traslados a visitar y invertir generan bastantes costos que a veces la manera de seguir realizando proyectos es monetizando por medio de YouTube muy bien yo pues igual la invitación a mis canales yo subo blogs en Edgar Javier GR en YouTube la invitación a las anécdotas de Rafael Maya igual en YouTube así lo encuentran en mi Twitter en mi Instagram síganos ahí también subo luego información de todo esto y bueno nomás acabando esta situación nos regresamos a casa cuídense mucho lávense las manos y cuidémonos todos que sigan Internet de Deportes porque me estoy quedando hasta las 2 de la mañana en editar como para que no dan nuestros programas entonces estamos ahí en Internet de Deportes y con Diego Linares y ya saben todo lo que gusten vean esa entrevista de la tijera está muy bonita sí y bueno me sumo a esa petición de ver Internet de Deportes el pierrotazo y también a lo que hemos platicado quédense en Kansas si no tienen que salir si no hay de otra háganlo pero con las medidas necesarias y adecuadas se despide de ustedes Diego Linares y nos encontraremos en la próxima de Recortando la Lucha y por último si llega el video a 1500 reproducciones el de Mariela Rodríguez Diego y el buen Rodrigo ya van a narrar nuestras luchas porque al parecer no los motivan bueno ahí está no los motivan no los motivan gracias